Ya lo tenemos al autor Julián López para hablar con él con relación a esta audiencia que se sustanció en el transcurso de esta jornada con relación a este caso muy conocido. Hablamos de la agresión de una joven que había ocurrido dentro de una discoteca y posteriormente también la prisión que se le había otorgado al imputado. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes Rolando, cordial saludo a ti y para tu audiencia. Bueno fiscal, hoy se hizo la audiencia de revisión, perdón doctor. Sí, efectivamente esta mañana se llevó a cabo la audiencia de revisión de medidas cautelares de la prisión preventiva que pesaba sobre el imputado René Olmedo con la presencia de todas las partes. Y el juzgado lo ha otorgado el arresto misiliario sobre tres hechos relevantes que se ha mencionado durante la audiencia. En primer lugar, la querella adhesiva, representado en este caso por el abogado Norman Stanley, se ha allanado al planteamiento de la defensa de un arresto domiciliario con custodia permanente. Y otro hecho que ha considerado también el juzgado para el otorgamiento de esta medida es la fianza real adecuada que ha ofrecido la defensa con todas las condiciones de dominio, la atrasación, las fianzas personales de sus padres, como también otro hecho de relevancia, digamos el acercamiento que están llevando a cabo tanto los padres del imputado con los representantes de la víctima. Sobre este último punto, doctor, ellos llegaron a manifestar de algún preacuerdo. Sí, en realidad este acercamiento da una señal de que están en esa vía. De manera de que, si bien no han presentado ninguno de los escritos, sin embargo, en la audiencia en forma verbal, tanto el representante de la defensa como también de la querella adhesiva ha manifestado que están en esa vía. Si bien estamos ante un hecho de delituación penal pública, esto es una medida cautelar. El proceso en sí continúa y esa es la situación actual, Rolando. Ahora, doctor, los hechos punibles que se le atribuye al imputado, ¿Son pasibles de aplicarles medidas alternativas? Sí, la ley 6.350 del año 2019, que modifica el artículo 245 del Código Procesal Penal, da esa vía para la aplicación de una medida menos gravosa. Ahí no distingue si se trata de delito o crimen. Y el juzgado en este caso ha considerado que la defensa ha ofrecido las garantías suficientes para que el peligro de fuga, como también la obstrucción al proceso, pueda ser garantizado, así como también el sometimiento del mismo a la resulta del proceso, ya que, como le dije, han ofrecido garantías personales y reales. ¿Y la fiscalía qué postura tuvo, doctor? ¿Se allanó también? No, la fiscalía participó una agente fiscal interina. En este caso, ella se opuso argumentando para hacer su criterio en ese sentido. Sin embargo, el juzgado ha considerado más, o sea, ha tenido en cuenta que la propia representante de la víctima, en este caso, ha dado su consentimiento y ha quedado satisfecho ya con la aplicación de esta prisión domiciliaria con custodia permanente de la policía jurisdiccional de su domicilio. Se estaría, digamos, resguardando o evitando, ¿verdad?, el peligro de fuga y obstrucción al proceso investigativo. Perfecto, doctor. Entonces, finalmente, el imputado ahora va a tener que tener una custodia policial 24 horas. Así nos decía, ¿no? Sí, en forma permanente. Esa es la disposición del juzgado que es una de las medidas que ha, digamos, en forma accesoria, dispuesto con el arresto domiciliario. Perfecto, doctor. Le agradecemos mucho por su tiempo y por compartir esta tarde con nosotros. Muy amable, como siempre. Ya, la orden es un saludo nuevamente, Rolando. Muchísimas gracias, doctor Julián López. Entonces, con relación a esta audiencia de revisión de medidas que se sustanció en el transcurso de esta mañana para René Olmedo, quien finalmente va a dejar la penitenciaría, va a pasar a guardar prisión domiciliaria. Mencionaba tres puntos específicos del tema de que las partes están en conversación. Lo más probable es que lleguen a un acuerdo más adelante y otros puntos más también que hacía mención el magistrado.